Hola a todos, bienvenidos al canal de 2MegaPodcast. Bueno, hoy vamos a grabar un podcast que me ha pasado algo justamente ahora mismo, que, bueno, estoy de vacaciones con Vicky, mi novia. Vacaciones, bueno, yo lo llamo vacaciones, pero es una escapada, ¿no? Nos gusta hacer mucho escapadas, de un día a dos días por alguna ciudad de España y poquito más, ¿no? Bueno, lo que nos podemos permitir ahora mismo. Bueno, cuestión, salimos a dar un paseo, recibo una llamada de una chica y me cuenta una película, ¿no? Una película que, en este podcast, quiero tratar de ayudar a toda esa gente que recibe a diario este tipo de llamadas barra mensajes de texto que son estafas. Me llama una chica, voz aparentemente joven, y me dice que perdió un paquete mío de AliExpress. Bueno, ya sabéis que tengo un canal de YouTube y como tengo un canal de YouTube, recibo mucha paquetería, muchos envíos de empresas a veces de China y, bueno, pues las empresas chinas trabajan muchas veces con, pues, AliExpress y demás y AliExpress, a su vez, trabaja con subcontratas, empresas de envíos que son un completo y puñetero desastre, ¿vale? Bien, ¿cuál es el tema? Me llama la chica y me comenta que me tiene que pagar el paquete porque lo ha perdido el día 10 de octubre, más o menos, lo perdió, no lo encuentra. Dice que como era un paquete pequeño, pues que no lo encuentra. Claro, no lo encuentra y que me lo tiene que pagar a mí. Que le pase, que me va a hablar por teléfono, por WhatsApp, me va a pasar la información y que directamente me va a hacer el pago. Y cuando me haga el pago, yo le tengo que pasar un justificante para que a ella no la sancionen. Porque si no me paga el paquete porque lo ha perdido ella, la sancionan. Pero vamos a ver. Esta tía me quiere pagar a mí un paquete que yo no sé ni lo que cuesta porque a mí me envía ese micrófono una empresa desde China. Una empresa de, en este caso, era un micrófono inalámbrico para analizar en el canal. ¿Qué cuesta? Pues yo qué sé, lo que puede costar ahí en China ese producto o lo que le ha costado la empresa o vete tú a saber. Yo no sé lo que cuesta ese producto. Yo le digo ahora 150 euros y esta tía me va a pagar a mí 150 euros. No sé, me ha sonado tan raro que le digo, vale, vale, mándame toda la información por WhatsApp y ahora te contesto. Me manda por WhatsApp directamente un mensaje diciéndome Hola, soy la chica, la repartidora que ha perdido tu paquete. Dime lo que cuesta y directamente te hago el pago ahora mismo. Así, tal cual, lo primero. Y yo digo, pero esta tía, ¿de qué va? O sea, no se informa, no sabe lo que hay dentro del paquete, no sabe nada. Bueno, yo lo primero que hago es decirle, vale, y me vas a pagar un paquete que no sabes ni lo que hay dentro, ni sabes, le digo, dime el número de seguimiento, dame más información del paquete porque como recibo muchas veces a lo largo de la semana paquetes desde China, pues quiero saber más información de este paquete para poder darte una cifra u otra. Y me pasa un número de seguimiento que no coincide con el que me envía la empresa China por email, pero esto creo que es debido a que la empresa China te envía un número de seguimiento internacional, lo que es el número de seguimiento desde que sale de China hasta que llega, hasta que coge el avión, pero creo que cuando llega a España ese cambia, cambia a otro número de seguimiento que es el que yo no tengo y que es el que ella me pasa una captura de pantalla comentándome que ese es el número de seguimiento y que esa es mi información. Aparece en la pantalla que me pasa toda mi información. En mi casa, mi calle, todo. La tía me quiere pagar un producto a mí para que no la sancionen. Totalmente ilógico, no me ha pasado esto nunca. Llevo tres años en YouTube, recibo muchos paquetes semanalmente y no me ha pasado nunca. Y como yo no llevo tanto en YouTube, llevo tres años, pero no es tanto realmente, pues me informo con mi amigo Tolo del Caminero Geek. Se lo comento y me dice que tenga mucho cuidado con estas cosas. A él tampoco le ha pasado nunca. Él lleva una carrera de YouTube ya de muchos años. Él recibe paquetes tres o cuatro veces más que yo a la semana y nunca le ha pasado algo así. Bueno, digo yo, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, le empiezo a sacar información a la chica. Le digo, esto es normal. Esta práctica es habitual en la empresa de pagar paquetes a la gente. Cuando yo no, ese paquete no tengo información y ese paquete se lo tendrás que pagar a la empresa que se lo has perdido. No tiene ningún sentido esto. Me meto en Google y me pongo a buscar información sobre la empresa que hace esta práctica, ¿no? Que se llama Eco-Scuting. Eco-Scuting. Pues para qué he puesto ese nombre de la empresa en Google, ¿no? Ha aparecido ahí, pues bueno, fíjate, te puedes imaginar. Estafa, completo desastre, tiene de 250 comentarios en una página que se dedica a recibir lo que son opiniones de empresas de envíos. Tiene 250 comentarios, tiene un 90% que son estafas de mala praxis, de que se quedan los paquetes de los repartidores, de que no entregan nunca el paquete, de que ponen como que el paquete está entregado y no está entregado, como que los repartidores desaparecen de la empresa. La empresa parece que no está en ningún registro, no aparece en ningún sitio, ha borrado la cuenta de Twitter. Esto es un desastre, ¿vale? Se ve que contratan a chavalitos jóvenes, a gente joven, para trabajar como repartidores de globo, pero de envíos que están subcontratados por Aliexpress. Yo no sé cómo Aliexpress, una empresa tan grande, está trabajando con este tipo de porquería de empresas de envíos y esta práctica de pagos a clientes sin saber la cantidad y esta forma no es así, tú pierdes un paquete, pues tú te pones en contrato con la empresa que lo ha enviado, ¿no? Tienes que avisar a una persona que es el que va a recibir el paquete para decirle que le pagas por WhatsApp. ¿Qué cojones es esto? Entonces lo que quiero comentar es, si habéis sufrido alguna estafa de esta empresa, de Coscutin, yo por suerte no he recibido ninguna estafa, ni me han perdido un paquete, a mí, me lo han perdido, ¿vale? Es un producto que yo iba a analizar en el canal y que luego le podía sacar un rendimiento, tanto en visualizaciones como en monetización de YouTube y luego, si me gustase o no, si lo vendiese, pues le podía sacar dinero. Todo esto ya no va a pasar, porque ya lo han perdido. Yo no sé ese micrófono quién lo tiene, ni quién se lo ha quedado y dónde está. Pero por suerte yo no lo he pagado con mi dinero, pero imagínate un cliente que compra un producto, este micrófono, por ejemplo, a Aliexpress, se lo envían y se lo pierden y le dicen que se lo han perdido, que dame tú el ticket que te lo pago. A mí, esto de que me lo paga por WhatsApp, a mí me ha sonado muy raro. Y aquí quiero añadir la información en el podcast de tener mucho cuidado con quién habláis, a quién mandáis información. Yo no le he pasado nada de información por mi parte, ni de número de cuenta, ni vizum, ni historia, ni nada de nada. Tener mucho cuidado. Hay mucha estafa. Y quiero añadir a esto el tema de la estafa típica de correos, de FedEx, de tu banco. En España tenemos un banco que se llama Banco Santander. Pues yo llego a recibir mensajes de texto diciendo tu banco Santandera, le añaden una A al final, te acaba de hacer un pago de 1.000 euros, no sé, cosas extrañísimas. Métete a este link y lo verás. Te metes al link y vete, tú sabes lo que pasa. Tener mucho cuidado. Por vizum también muchas veces existe la posibilidad de hacer una petición de vizum. En vez de hacer un envío de vizum, existe la posibilidad de la petición de vizum. Que esto consiste en que hay gente que no está muy avispada, esta persona me pide el número de teléfono al que me va a hacer el vizum, pero realmente en vez de enviarme el dinero que me está pidiendo del micrófono, yo le digo que gusta 100 pagos el micrófono, le doy número de teléfono a un vizum. Y me hace una petición. Yo no estoy avispado, no estoy muy en el corriente de cómo funciona todo esto de vizum. Soy una persona que no está al día al día, y me manda una petición. Lo acepto y yo le doy a esa persona 100 pagos. En vez de coger y yo recibir el dinero encima, me está robando 100 euros. Luego hay estafas por Wallapop, típicas de un móvil muy barato de precio o un producto muy barato de precio que cuando lo quieres comprar, porque tú consideras que está barato y que es una ganga, te piden una reserva. Te dice, sí, es que hay mucha gente interesada, ahora mismo no estoy aquí en la zona, llego en dos días, con una reserva de 50 euros está bien, hazte el número de teléfono y te lo guardo y te lo reservo. Pero si no me ingresas, no te lo reservo y el primero que se lo quede se lo lleva. Tú le haces un ingreso de 50 pavos para reservarlo porque tú eres inocente y consideras que esto es legal, o sea, esto está bien, le mandas el dinero, que esto está pasando diariamente por Wallapop, y se queda tu pasta. La típica estafa de correos. Aquí está tu paquete, métete aquí, que ya lo tienes aquí, y lo que es la dirección que te ha enviado ese mensaje de texto no tiene nada que ver con correos y no es correos, es una estafa. FedEx, MRV, tener mucho cuidado con lo que abrís por los mensajes de texto, tener mucho cuidado con la información que le da a la gente, los bizums, leer antes cuando te envíen un bizum, leer bien la información de ese mensaje que te llega del bizum, de si es una petición o de si es un envío de dinero. Estar muy al tanto, hay muchas estafas cada vez, hay más estafas por todos los lados. Y mirad esta que me ha pasado a mí, no lo voy a llamar estafa, porque no puedo comprobar que sea una estafa lo que quería hacer esta persona, pero sí que es verdad que no tiene mucho sentido lo que quería hacer esta persona, no tiene sentido. Tú me pierdes un paquete, pues te pones en contacto con la persona a la que se lo has perdido, que es quien lo envía, el que recibe. Tú no sabes si soy yo o no, ni sabes lo que cuesta el paquete, y si yo te digo 150 pavos, me vas a pagar 150 pavos. No tiene mucho sentido lo que quería hacer esta persona, porque la sancionan una empresa que te metes en Google, EcoScuting, es importante que sepáis, porque seguramente seáis muchos los afectados de esta página, de esta empresa de envíos más bien, EcoScuting, que trabaja parece ser que subcontratada por Aliexpress. Y parece ser que en Madrid están teniendo muchísimos, muchísimos problemas. Paquetes que ponen como que están entregados y no se han entregado, y que parece ser que se están quedando los repartidores los paquetes. Así que nada más, que tengáis mucho cuidado, estar al tanto, al loro, de que cada vez y cada día más hay más estafas, y bueno, pues solamente que tengáis cuidado. Yo voy a seguir con mis vacaciones, con mi vinito blanco, al lado de Vicky, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.